pero como le va colega pescador le doy la bienvenida claro que sí a esta nueva emisión de luz del alba acompáñenme en el programa de hoy a disfrutar de este material desde san jose provincia de entre ríos programa ideal para los amantes del bike cast 319 kilómetros por ruta 14 para llegar a este pesquero todo esto tras estos títulos en esta nueva emisión de luz del alba arrancamos el programa con estas primeras capturas este material hermoso que gracias a los amigos como el suru marcelo de la loya que comparten una pesca juntos y nos envían gustoso estas imágenes para que todos los pescadores del país la disfruten recuerden que es en la zona de san jose provincia de entre ríos un lugar hermoso que realmente no entiendo porque está tan poco difundido es un excelente pesquero con unas vistas increíbles y muy pero muy buena pesca no sólo de dorados también de surubí lindas bogas y muy rica variada qué importante qué importante es elegir correctamente el multi que vamos a utilizar según la ocasión y la propuesta de pesca que vamos a hacer no es cierto beto macera qué sé marcelo muy buenas tardes y si es verdad lo que vos estás diciendo hoy en día la tecnología nos está llevando a un nuevo tipo de pesca que es afinar equipos y líneas antiguamente pescábamos con nylon del 60 eso quedó en el olvido después pasamos a nylon del 40 del 35 y ahora se está utilizando la nueva línea de multi filamento para empezar a hablar de la última tecnología vamos a hablar de uno que se llama nano bright claro perdón hasta los viejos multi quedaron atrás ahora hay una tecnología impresionante con respecto a lo que vos decís los nano bright verdad exactamente qué es el nano bright es simplemente un multi filamento pero extremadamente finitos empiezan desde 0 4 milímetros 0 6 0 8 y hasta 10 milímetros esto es un número 06 y si lo podés ver perfecto mira lo que es es un cabellito vienen en carreteles de 300 metros y se usan en este tipo de carreteles que van a venir también con ya las nuevas versiones de riles son claro son riles exclusivos para cast como has presentado en algún momento exactamente y son super playitos ves entonces le entra justo 300 metros que es la carga completa de esto que hace el nano bright logras muchísimo más distancia en tus lances entonces por supuesto siempre vas a tener mayor posibilidad de llegar a las canalitas y también tiene una alta resistencia por lo delgado que es exactamente muy hay que después armarlas bien porque no solamente pones estos a esto le tenés que agregar un chicote de la salida que ya vas a explicar más adelante los nudos y todo exacto van con dos salidas va con de acá se empalma un nylon del 0 30 a 0 35 y ahí si la salida clásica trasfilada que es de 30 a 60 o 70 muy bien y bueno y después para hacer un tallazo un poquito más rápido tenemos de cuatro hebras y de ocho hebras esto es lo clásico que usamos para pescar boga para pescar pecar pecar el pollo es y esto tengo cargado esto es excelente es uno de los mejores o el mejor multi que hay actualmente es el como asai esto es japonés viene todo forrado con un baño de dupont de teflon de teflon de la marca dupont exactamente y bueno es muy dócil se logran unos lances perfectos igual es lo último que vino en multi así que amigos acá un amplio surtido tenés todas las posibilidades envíos a todo el país mucha gente está buscando como loco está estos nuevos productos así que nos dejen de llamar y los sábados a la tarde también abierto sí señor acá en belgrano mendoza 2465 y estamos todos los días de 10 a 19 horas y los sábados de 10 a 18 horas así que los esperamos con todo gusto y cualquier duda no duden en llamarnos que les trataremos de ayudar muy bien viste que la semana pasada no me llevé nada estaba colgada la cosita que necesitaba bueno hoy me voy a llevar el nano pero como no tengo el riz para el nano me lo llevo en la mano chau gracias querido eh a llorar a la iglesia no me lo vas a afanar pero es para buenos pescadores así que para vos no va no bueno pero voy a aprender si sigo a tu lado hasta luego este me va a joder a mi seguimos desde san jose provincia de entre ríos con esta pesca en la modalidad de bike cast usted puede ver que los lances son hacia la zona de palos hundidos de ramas donde el dorado se encuentra cazando mucho nos pregunta qué diferencia hay entre bike cast y spinning simplemente el tipo de ríos que se usa para el bike cast el ríos de perfil bajo o sea lo que usted se conoce como el huevito y en el spinning son los ríos frontales clásicos que pueden tener freno delantero o trasero realmente otra de las cosas que queremos señalizar en esta imagen es el tipo de señuelo que está rindiendo para que lo visualice perfectamente a la hora de elegir algunos para venir a esta zona con mucho cuidado la devolución oportuna para mantener esta especie que es deleite de los pescadores deportivos por mucho tiempo seguimos en un rato con más imágenes desde san jose pero ahora me voy a visitar a luisito millagui se viene se viene de a poco se viene la tarucha yo vengo a visitar a millagui para que me asesore cómo va mi amigo hola marcelo cómo estás hola gente de luz del alba cómo están ustedes bueno tarucha tema de hoy se está viniendo novedades millagui bueno a ver sorprendenme querés en señuelos bueno unos señuelos que tuvieron mucho éxito si con unas aletas que abren el surco y trabajan en la forma plop o se la puede trabajar de dos maneras marcelo si tipo plop ves que viene con el líder de acero una esto es un señuelo que adate yo de la excelente firma doble t ves de boca ancha es un señuelo muy interesante ya la ves que ves que acá abajo tiene los triplecitos vos los podés intercambiar a lo que vos te gusten los tamaños los regulas vos claro a lo que vos te gusten y mostrame las orejitas perdón mira y abre un poquito por un costado si trabajan en dos funciones marcelo esto ajá estas orejitas abren un surco entonces cuando vos venís tirando del señuelo va a simular que es un cardumen que es un pez que viene moviéndose en el agua viste haciendo el surco muy bien y la otra te va a ir haciendo ruido como un plop si es un señuelo de flote de superficie bárbaro a la vez le puedes selletar el líquido o miyagi para tener muchísima mas intensidad adentro de esta bolillita adentro de este colchadito si muy bien aparte tiene muchos colores brillantes es muy interesante bárbaro y ahora seguimos con otros colores claro ves vienen en varios colores acá tenemos otra boya excelente también con ratting de la firma doble t y también para trabajarla con el líder de acero perlas lumínicas para el que le gusta pescar de noche tiene varios accesorios que de noche se ven o sea son lumínicos que son únicos para el pescador con carnada de tarucha esto es increíble claro y por último esto querías saber vos esto querías dar a ver bueno una boya muy interesante esta es una boya millagi en el cual vienen como acá en Argentina Marcelo no hay boya para poner cebos no hay boya cebadora no existen casi y la gente no esta tan acostumbrada a usarlas con cebadores es muy importante el cebo en el lugar preciso cuando la pesca está difícil eso vos lo sabés Marcelo si señor contame la boya con la boya mira lo que es esto una boya ultra liviana acá viene con un tubito de aluminio también para que sea más resistente se abre la boya ves la abrimos de aquí muy práctica abrimos ponemos el cebo específico para esto el cebo millagi que corresponde para este tipo de pesca para especies cazadoras lo cargamos en la bollita lo cerramos la bollita la cerramos corremos estos dispositivos para que no se abra y queda pasante boya pasante y cebadora y ahí le pone después el líder con el anzuelo exacto nos vemos con otras novedades desde acá millagi chile 1832 en constitución en el facebook en congreso perdón y en el facebook millagi pesca taiwán y millagi pesca taiwán le ahí me manda una solicitud de amistad y ahí van a ver cosas únicas en argentina novedades siempre exclusivas de millagi hasta luego hasta luego si vas en busca de los gigantes del río seguro que la opción es ita y bate en corrientes y si lo queres hacer desde un lugar imponente y privilegiado catalino jiménez te lo ofrece con su nuevo emprendimiento catalino ranch una isla privada donde tenés todos los servicios para el pescador deportivo todo el confort las comodidades con quincho parrilla lugar para pernoctar luz baños servicio de guía completo con lanchas y lógicamente toda la experiencia de este guía que es una leyenda en corrientes recordá consultalo catalino jiménez en ita y bate corrientes chamigo vamos a la receta mira vení por acá tenemos sartén que lo vamos a llevar al fuego otro más por acá en este vamos a hacer vamos a hacer así vamos a hacer las gambas en ese aceite de oliva ahí está un poquito más aceite de oliva un diente de ajo con camisa así un diente de ajo elegante está con camisa bueno ahí ponemos el dientito de ajo vamos a agregarle una pizca de sal al aceite y un toque de pimienta ahí una ramita de romero y unos pistilos de azafrán realmente que llame la atención a nuestros comensales voy a bajar el fuego para que no se me queme el aceite voy a agregar es un langostino para cada proboleta ahí vamos con las proboletas ahí un toquecito voy a dar vuelta a las proboletas ya lo rapidito ahí ahí a veces el doradito del queso se engancha en el fondo del sartén y nos queda pegado a nuestros langostinos ahora sí pimentón ahumado del bueno en este caso estoy usando un pimentón ahumado español vamos a integrar voy a parar el fuego de la proboleta ahí está vamos a llevarlo para emplatar ahí ahí viene la primera mirá lo que es esto ¡epa! vuela vuela la segunda la tercera la tercera me parece que es la cuarta queda en casa no va a entrar a ver si le chingamos a la fuente no ¡perfecto! ahí mirá el sabor de esta preparación realmente te puedo asegurar que es única ponemos la ramita de romero para decorar y manchamos con este aceite listito ahí estamos amigos de Luz del Alba de Pescando Sabores los invito a que prueben esta receta y que estas fiestas sean especiales para todos los que nos vemos en esta acción muy buena amigo estamos tremendo con un hermoso gravito bravo pero eso está empacado está empacado que para esto es una hermosura eso lindo gravo amigo lindo gravo Que fuerza que tiene mucho Que vida chica Vamos a verlo de la foto Jeje Que vida chica 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 A ver si lo levantamos Muy buen amigo Hermoso dorado Divino divino Lindo dorado Bien prendido Bueno Ahí vamos a liberar este dorado Lo vamos a dedicar a Marcelo Y a toda la gente que mira el programa Luz del Alba Que siempre nos están haciendo el aguante Que fuerza que fue Eso Así se tiene que ir Muy buena Vamos a sacar otro ¿Pero dónde va Goli? Tenemos que grabar Y bueno Marcelo Hoy tengo que hacer compras Y salgo a esta hora Pero y no te cuesta pedalear Para nada esta bicicleta es re fácil de hacerlo Bueno Chao Leandro Me dejó solo Y bueno me dejó solo Lo que es tener una bici Que no cueste pedalear Para la gente Aparte mirá La gente joven pero con cierta edad Hay que hacer No hay baúl que no entre esta bicicleta Olvidate no hay baúl Te puedes llevar adentro de un crucero Una lancha Un velero Dejarlo en el departamento Sin ningún tipo de problema Claro la gente se preguntará ¿Y para qué la quieren un velero? Y es fácil de explicar Porque vamos a Colonia Vamos a Barra San Juan Exactamente Y te bajas con tu bici Y disfrutas de unos días geniales Tal cual Y es una bici que es completamente de aluminio Con todos los accesorios Shimano De primera calidad Muy fácil de armar Se arma en segundos nada más Fijate que Y super reforzada aclaremos Super aparte es de la gente de Aurora Con garantía total Este... Fijate En nada Mientras estamos charlando Yo ya tardé Pedales rebatibles Porque hay cosas que son importantísimos Pedales rebatibles Todo Shimano Todo el equipamiento De... Todo lo que son los cambios Tenés la campanita que es para... Para cuando estás en la calle de... Porta paquetes Porta paquete Viene ya con el... Con el elástico para... Por cada paquete Viene con la luz trasera Luz delantera Ambas de led La verdad que es un chiche Está muy muy buena Muy bien Y haces envios a todo el país Por supuesto Que nadie del país se quede sin una Aurora Para nada Para nada Aparte es primera marca argentina Y es muy muy buena Muy bien Y tenés accesorios Vio también Si tal cual Tenemos cascos de la línea de Michelin Gente use cascos Que son de perfecta calidad Excelente calidad perdón Este... De una terminación bárbara Y son paquetísimos Mira me lo voy a poner para ir a pescar yo 200 gramos pesas de casco Nada 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 Y tenés varios modelos no? La verdad que son... Y colores Muy buenos Y colores por supuesto Ahí veo un azul y amarillito que me encanta Da igual Es muy lindo Hay bolsitos también para estas bicis Que van perfectamente ubicados estas bicis Porque vienen todos los anclajes para poder ubicarlos Así que si hay accesorios hay de todo A ver mostrame bolsito de vuelta Que lindo que está Muy bien De Bianchi eh hermoso bolso De Bianchi Fue técnico de boca Bianchi Exactamente Bueno te agradezco mucho Teneme Tengo Teneme porque lo que me voy a llevar es otra cosa Ah bueno Porque sabe lo que pasó La primer bici que me lleve me la llevo una nena Pero tengo dos nenas y no quiero quedar mal Ah bueno muy bien muy bien Hasta luego Chao chao Que fácil que le hice la aurorita Si vas en busca de los gigantes del río seguro que la opción es Itaibate en Corrientes Y si lo queres hacer desde un lugar imponente y privilegiado Catalino Jiménez te lo ofrece con su nuevo emprendimiento Catalino Ranch Una isla privada donde tenes todos los servicios para el pescador deportivo Todo el confort las comodidades con quincho parrilla Lugar para pernoctar Luz baños Servicio de guía completo con lanchas Y lógicamente toda la experiencia de este guía que es una leyenda en Corrientes Recordá consultalo Catalino Jiménez en Itaibate Corrientes chamigo Como pueden apreciar la pesca de Baikas también es muy efectiva realizándola sobre bancos de arena Que en cercanía de estos los dorados se encuentran cazando Lo que hay que saber muy bien es leer el agua para poder localizar estos bancos Y lógicamente ahí vamos a tener presencia de dorados en la generalidad de los casos Que solte, que solte, clavalo Que lindo amigo, que lindo Con este dorado, con este dorado vamos a hacer la invitación a Marcelo que se venga a pescar con nosotros Claro Lo estamos esperando acá que se venga y vamos a hacerlo sacar un dorado esto al amigo Marcelo ¿De dónde es Marcelo? De Luis del Alba Che, bueno Y vos que no querías venir Marcelo A ver si nos regala otro saltito Oh, están pa'cauta Esto es San José Entre Ríos muchachos Somos cascoteando palo con el Zuru Peski Camping Claro que sí, con muchísimo gusto voy a aceptar la invitación Muy pronto voy a estar pescando junto a ustedes Haciendo esta pesca tan pero tan pintoresca Y ya veo con tantas respuestas de lindos dorados Así que muchísimas gracias Y pronto vamos a estar cascoteando palos al palo Junto Mirá que lindo pescadín Hermoso Hermoso pescado Con un zar de 9 centímetros Un poco que está agarradito medio Voy a cortar el video y lo vamos a levantar Necesitamos, tomamos el agua Se va al agua, es esto ¿Vas a contar energía? Sin ninguna fuerza Una última toma mirá Mirá que lindo pescado Hermoso pescado Vaya Cae lindo Eso Muy bien, felicitaciones amigo Gracias, gracias Hola Marce Buenos días Bienvenido a Luz del Alba Hoy de las 3K SRL Vamos a presentar una línea nueva De Rilless Bikecasting Low Profile Arrancamos con una línea low cost Que es el Hendrix Apto para todas las pescas en bikecasting que tenemos en Argentina Destacamos que viene con 4 rulemanes Anti-rever instantáneo Manija Y este carretel metálico Las felicitas son plásticas El modelo Hendrix viene en 3 colores Que es azul, gris y dorado Todas esas versiones vienen también con manija derecha Y con manija izquierda Por otro lado también vamos a presentar el modelo Clear Spot Es un modelo que está ubicado en una gama media alta Todo con 6 rulemanes también de doble blindaje japoneses Lógicamente de acero inoxidable Tiene 6, 8 a 1 de velocidad Carretel de aluminio alivianado Manija también de aluminio alivianada Las perillitas son de goma eva Destacamos el botón de desarme rápido Lo que impide también que a muchos pescadores por accidente Se les pierda la tapa Acá tenemos una seguridad extra Para poder desarmarlo rápido Y tener un encastre realmente perfecto Y también como novedad Tiene un port loop Que es un puerto Simplemente con un tornillo se saca Para que se pueda engrasar Y como siempre Respaldamos nuestros productos Con la mejor calidad El mejor servicio Y la mejor garantía post venta La 3K SRL Le tiene toda garantía para estos productos Cuentos 9